¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. Soy el Snow, junto a mí me acompañan Tenekan y Metaru como siempre. ¿Cómo están chicos? Todo bien, pegado, pero bien. Oye, hoy quisimos transmitir, a pesar de que era festivo, porque igual hay varias noticias y dentro de la semanita van a estar estrenándose algunas cositas. Entre ellas, mañana se estrena finalmente, luego de varios meses y renderizados y fails, el primer episodio de Dorrebit, en el cual estuvimos hablando junto con Pokerus. Sobre la escena del BGM en vivo, tanto a nivel internacional como a nivel local. Y entre ellos hablamos también un poquito de la Ñoño Party, que ya tenemos anuncios de cuándo se va a realizar. Sí. Ahí, Tenekan, si nos puede entregar más detalles de cuándo es. ¿Vamos de frente o no? Vamos de frente, ahí vamos complementando. Ya, bacán. Bueno, sí, efectivamente se anunció la Ñoño Party 6. Si la gente recuerda quizás la Ñoño Party, probablemente. Recordarán que la última que fue presencial fue la 3, que fue en el 2019, post estallido social si no me equivoco. Sí. Y bueno, posteriormente fue todo el tema de la pandemia, el 2020 se hizo la 4 y este año en julio se hizo la 5. Ambas versiones digitales con conciertos estrenados en YouTube, digamos. Las ambas bien exitosas, yo creo que fue una buena plataforma para poder mostrar el BGM nacional afuera, digamos. Porque esa es la gracia un poco que tiene el hacerlo virtual versus el hacerlo presencial, ¿no? Y ahora se anunció la Ñoño Party 6 para este 20 de noviembre, 20 de noviembre próximo, que ha un poquito más de un mes, ¿cierto? Y va a ser en Matucana 100. Si la gente no sabe lo que es Matucana 100, es probablemente uno de los lugares de conciertos y eventos culturales en general más icónicos de Santiago de Chile. Es bastante grande, tiene bastante historia y es bastante, digamos, notable que hayamos llegado a las instancias en las que podamos estar tocando el festival en un lugar como Matucana 100. Me parece que es un hito. Así que no se lo pierdan. Obviamente tienen que estar ahí con su... ¿Cómo es que se llama? No estoy muy pendiente del tema de paseo de movilidad, ¿se llama, no? Sí. Tienen que estar al día con su paseo de movilidad. Y si no... Todavía no se hacen muchos más anuncios al respecto, pero por lo menos sé que con paseo de movilidad hay que ir. Así que... Y otra de las gracias es que esta vez no va a ser para mayores de 18, va a ser para todas las edades. Las personas que... O sea, los niños menores de 12 creo que no... Tienen que ir acompañados de un adulto. Y bueno, todos los mayores de 12 tienen que ir con pase de movilidad. Así es. Bueno, el anuncio está en las redes sociales. Lo pueden encontrar a través de Instagram y de Facebook, el anuncio. En el cual indican dónde se va a realizar, a qué hora se ingresa, porque comienza a las 4 de la tarde. Sí. Y la información sobre las entradas y los demás lo van a estar informando próximamente a través de las redes. Exactamente. Yo lo único que puedo decir por el momento es que vayan y estén atentos a cuando empiecen a vender entradas. Porque insisto un poco también en el tema del lugar. Y de que vamos a volver por fin a poder tocar en vivo. Yo creo que va a ser un hito. Yo creo que va a ser histórico. Así como dice el post de Instagram, va a ser histórico. No solamente notable para lo que es el BGM nacional, sino para todo lo que es la cultura ñoña en Chile. Yo creo que va a ser un evento sin precedentes. Así que alisten sus pases de movilidad. Si no se han vacunado, vacúnense porque creo que alcanzan a llegar. Y nos veremos allá. Quizás. Quizás. Todavía no sé si puedo confirmar. Sí, por lo menos nosotros estaremos presentes. No sabemos si como prensa o como público. Ahí tenemos que confirmar de todas formas. Pero sí estaremos. Y queremos estar presentes. Todo el rato. Bueno, sí. Ahí le damos con todo. Y con respecto a el capítulo de Dory Beat. Se va a estrenar mañana a contar de las 7 y media. A través de nuestro canal de YouTube. Y ahí pueden ver un tráiler cortito de 15 segundos. Resumiendo un poco de lo que va a ser esta experiencia. No sé si vaya a funcionar. Que escuchen el audio del navegador. Vamos a probar. A ver si funciona. Vamos a colocar la preview. Poderos. Poderos. No entiendo. Qué lindo escuchar el plan. La historia del BG. Bueno. Era pensar rápido. Era adaptarse rápido. Fue crucial. Así que. Para la gente que está interesado. En ver el capítulo. Va a estar disponible mañana. En nuestro canal de YouTube. De Paua.cl. Nos pueden encontrar como Paua.cl. A contar de las 7 y media. Va a estar el estreno. Y obviamente. Después va a estar disponible a full. Para que lo puedan revisar. Y vamos a estar subiendo esta misma semanita. Ojalá que den los tiempos. El episodio en Spotify. Para que ahí también lo puedan escuchar. Así que. Oye Pato. Cuéntame. Y el otro episodio. El otro episodio. Esta semana trabajándose. No puede renderizarlo. Porque yo sé que me va a tomar 3 días. Entonces iba a estar entre medio de esta transmisión. Pero está trabajando. Y espero tenerlo a contar. Si no esta. La próxima semana. Esta semana va a ser la próxima. Pero si se va a estar estrenando. Porque. Entre ambos videos. Hay un cambio de layout. Que vamos a estar estrenando. También el próximo episodio. Oficialmente. De la Cuatrifuerza. Solamente quería dar el estreno en 2 Revit. Y después. Con todos los episodios. Van a estar disponibles. Con este nuevo layout. Que vamos a estar mostrando. Espero que sea. No te preocupes Pato. Estoy seguro que las audiencias. Nuestra audiencia. Podrá esperar. Wink. No, no. Pero si esta semana estaremos terminando el capítulo. Que el de 2 Revit tomó un poquito más de tiempo de lo que yo esperaba. Pero eso. Sí. Sigamos con las noticias Tenecan. Ya pues. Bueno. La verdad es que esta noticia llegó un poco como un piedrazo hoy día en la tarde. Porque además. Viste cuando uno dice. Esta noticia podría haber sido un tweet. Pero después efectivamente. Efectivamente es un tweet. Y te queda el sabor amargo en la boca. De. 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 Pucha. ¿Por qué lo anunciaron así en un tweet nomás? Pero bueno. ¿A qué me refiero? A que Capcom. Y bueno. El Twitter. Y las páginas oficiales de Monster Hunter. Confirmaron de que lo intentaron. Pero no se va a poder tener ni cross save. Ni cross play en Monster Hunter Rise. ¡Bum! Es. Una. Es como decía. Es un piedrazo. Bueno. Vaya uno a saber si es que el modo de anunciarlo. Eh. Es el correcto. Simplemente con un tweet. Simplemente con un. Con un post en Facebook también. Si no me equivoco lo pusieron. Eh. Yo creo que le podrían haber dado más importancia. Quizás lo trataron de. Lo trataron de disminuir un poco el impacto que va a tener la noticia. Haciéndolo de esta manera. Pero yo creo que es algo que veníamos preguntando. Veníamos pidiendo hace rato. Para este juego en particular. Sobre todo desde que se anunció. En su concepción casi el juego. De que también iba a tener una versión en Steam. Claro. Así que sí. Llega un poco a. A matar las ilusiones este anuncio. No. La verdad es que no sé. No sé. Si se podrá culpar a alguien efectivamente. Porque lo estuvimos discutiendo un poco en mi servidor de Discord más temprano. Que no sabemos si es que será culpa de Nintendo. No sabemos si será problema de Capcom. No sabemos si tendrá que ver con la conectividad de la Switch. No sabemos si tendrá que ver con el. Digamos con la disparidad gráfica que va a haber. Y que es evidente que va a haber entre la versión de PC y la versión de Switch. Mucho más de la que obviamente había en Monster Hunter World. Entre la Play 4 y la PC. Así que no sabemos. No sabemos cuáles serán los motivos. El tweet dice claramente. Lo intentamos. Sabíamos que lo querían. Pero bueno. La conclusión de todo este tiempo intentándolo. Es que no se va a poder. Bueno. Igual. A pesar de que es una noticia bastante negativa. Dicen de que por ahora. No se podría implementar. Así que todavía guarda un poco de esperanzas. Sí. Y recordemos que no se ha hecho ningún anuncio todavía. Sobre el crossplay en Monster Hunter Stories 2 tampoco. Que también podría haber una especie de crossplay. Entre Steam y Nintendo Switch. Pero tampoco sabemos si se va a poder. Claro. Ahí ojalá por pronto podamos tener noticias más positivas. Sí. Ojalá. No es por echarle la culpa a Sony. Es como que sea Sony la responsable. Y no tienen ninguna responsabilidad. Y es entendible. Yo sé que Sony no tiene la culpa. Pero esperemos que Sony. Ayude a que las cosas no vuelvan a pasar. Como todos los otros incidentes que hemos tenido de crossplay. Que es los que. Por alguna razón. Sony ha tenido la culpa. De que las cosas no se. Pero que más tiene. Aparte de. De esta mala noticia digamos. De esta mala noticia. De este piedrazo. Entonces seguro que tiene algo mucho más entretenido. Mucho más legable. Bueno. Hablando de consolas. Ah estoy aprendiendo ahí a hacer los nexos a Lometaru. Hablando de consolas. Se anunció. Hoy día. Si no me equivoco. Se anunció. Que. Va a haber una nueva versión. Entre comillas. Nueva versión. De la. De la Xbox Series X. Para celebrar el Nickelodeon. All Star Brawl. Que nosotros sabemos que le ha ido muy bien. De hecho. Para hacer una noticia un poquito anexa ahí. Ha tenido mucho éxito. En. En. En consolas. Pero sobre todo en Steam. Tengo entendido. Que estuvo entre los top 5. De los más vendidos. Desde el lanzamiento. Obviamente. Codeándose ahí. Con Call of Duty. Y ese tipo de juegos. Que venden mucho. Así que. Notable. Que también. Por el lado de Xbox. Se haya anunciado. Esto. Esta consola. Que si no me equivoco. Me contaba el patrón. Antes del stream. Que va a ser. Una. Un concurso. ¿No? Sí. Así es. Debido al. Al anuncio de. De que se lanza la. El juego. Para la consola Xbox. Es que. Con comparación con Nickelodeon. Van a regalar. Dos. Consolas. Customizadas. El primer premio. Es una consola. Con la temática de Bob Esponja. Haciendo que el mismo cuadrado. Sea Bob Esponja. Y. La segundo premio. Es la consola. Con Leonardo. De las Tortugas Ninjas. Ambas están personalizadas. Obviamente. Con la temática de All Star Brawl. Y. Va a estar. El concurso disponible. Desde el 11 de octubre. Hasta el 24 de octubre. No sabemos. Eh. De que. Si la consola. Vaya a estar. Eh. Disponible. Para concursar. En todo el mundo. Posiblemente sea. Solamente. En Estados Unidos. Pero aún así. Podrían ver. Los términos y condiciones. Para saber si es que. Pueden concursar. En su región. ¿Cuál quieres tú, Pato? ¿Mhm? Yo sé que. Yo sé que a ti te gusta Microsoft. O sea. Sé que te gusta Xbox. ¿Cuál le equiriais tú? ¿La de Bob Esponja? ¿O? La. Eh. La de Roberto. Pantarón Escuadrado. O la de Leonardo. Mira. Eh. Si no fuera. Porque solamente un concurso. Podría haberme ido. Para Leonardo. Harto. Pero aún así. Yo estoy esperando. A que salga la. La edición aniversario. De. De Halo. La consola temática. Que se ve. Mucho más bonito. Ah. Viste. No quisiste comprometer. Con ninguna de las dos. Está bien. Está bien. Está bien. Oye. Lo que sí. Eso me da a entender. A mí. Que. Es bastante fácil. Customizarla. Personalizar la consola. Sí. Al parecer. Por lo menos. Eh. Se nota. De que. Eh. Posiblemente. Con vinilos. Se pueda personalizar. El cubo completo. Presta harto. Para que. Existan otros diseños. De terceros. En cuales. Puedas colocar la consola. Y. Personalizarla. A tu gusto. Sí. No. No me sorprendería. Ver que alguien. La personalizara. Y la disfrazara. De que pusiera un cosplay. De GameView. Acá. Ahí. Ahí podría haberse. Oye. Quizá. Será posible. No entiendo mucho. Cómo el. El concurso. Pero será posible. Ver de otros personajes. Como de Avatar. De. Sí. Yo también pediría. Una de Avatar. Si pudiera. O. O. O una de Canto. Yo. Yo. O una de los sim. No sé. Yo. Yo ya había superado. Esa etapa de mi vista. Sim. Va a ser. Era popular. Creo que no era el tarjeto. Sí. Qué mal. Seguimos con la noticia entonces. Ayer me llevé la sorpresa. En la noche. Estaba. Estaba mirando mi teléfono. Y dije. Hoy tengo ganas de jugar algo. Y. Me metí a la tienda de Android. Y busqué. Si estaba. Efectivamente. Recordemos que la última vez que hablamos. De que supuestamente. Este juego iba a salir en beta. Nosotros lo buscamos en la tienda de Android. Y no estaba. Que fue cuando se. Entre comillas. Había anunciado que Rockman X-Dive. Eso. De eso estoy hablando. Iba a estar en beta para Android. Y en ese momento. Cuando sacamos esa noticia. Todavía no estaba. En la tienda de Chile. Y de Perú. En este caso. Por lo menos. La mía también. Pero ahora sí está. Me lo descargué. Que era una noche. Así que. No sé. El equipo de comunicación de Mega Man. En general. Es bien malo. Así que. Si es que lo anuncié. Si se salió. En alguna de estas. Las semanas pasadas. Por lo menos. Nosotros no nos enteramos. Me enteré por chiripazo anoche. Que estaba ahí. Para descargar el Rockman X-Dive. Así que. Si a la gente le interesa. Lo quiere probar. Está en la tienda de Android. Sí. De todas formas. Igual. Sigue estando un poquito limitada. Con los dispositivos. Donde se encuentra. Ahí es disponible. Ahí. Tienen que revisar. La tienda. Para saber si. Celular. Dispositivo. Dispositivo. Es compatible. Con el juego. Pero en caso de no ser así. Nunca está el mal ponderado. Apicapure. Donde pueden. Claro. Probarlo. Probarlo. Sí. A ver si le funcionará. Y bueno. Mi última noticia. Tiene que ver con algo. Un poquitito menos. Un poco extraño. Un poco extraño. Porque a veces llegan estas noticias. ¿Cierto? Yo sé que está el review. Ahí en Pagua. Sobre el Far Cry 6. ¿Cierto? Va a estar disponible. Dentro de la semana. Va a estar disponible. Sí. Va a estar disponible. Dentro de la semana. Ya. Pero. Bueno. Para la gente que no sepa. En el Far Cry 6. Aparentemente. Hay peleas de gallos. Sí. Es como uno de los. Es uno de los ítems. Digamos. Innovadores. Dentro del juego. Y obviamente. Salió PETA. Que la gente que no conozca PETA. Es una entidad. De protección animal. Entre otras cosas. Y salió. A hablar. Pestes. Obviamente. De. Lo que habían hecho con el juego. Y de que. Por qué habían hecho peleas de gallos. Y la cuestión. Y de que es un deporte sangriento. Sí. Un poco extraño. No sé. A esta altura. Este tipo de noticias. Cuando llegan este tipo de noticias. Al mundo de los videojuegos. Es como. Me. Todavía. Hay mucha gente. Que no entiende. Que el hecho de mostrar algo. En un juego. En una película. En algo. No quiere necesariamente. Decir que se aprueba. O que se. Sí. Yo creo que va. Yo creo que va por un tema más. O sea. De la. De la glorificación. Y. Del. Del. Del uso. Que se le está dando a esto. O sea. De partida. Entendamos que por el. Contexto en el que se da. Far Cry 6. Se habla de como. Toda esta cultura. Centroamericana. Sin. Sin apuntar. Ningún día. A ningún lado. En específico. Pero. Antes de. En realidad. Casiquera. Pensar un poco. La validez de. Decir. Si los reclamos de PETA. Son. Son. Correctos. Yo creo que igual. Hay que acordarse. Como tú dijiste. PETA. No es. Precisamente. Una entidad. Que. Es. Reconocida. Tanto por la gente. Que es como. Ya. Más. Más activista. En el tema. De los derechos. De los animales. ¿Vale? Como alguien. Que realmente. Representa. El. El tema. De la. De la defensa. De los derechos. De los animales. No. No. Muchas veces. Un poco invalidado. Claro. Porque. Lamentablemente. Muchas veces. El juego. De PETA. Va más. Por hacer. Noticia. Para recordar. Los derechos. De los animales. Más que. Activamente. Ser un activista. En pos. De. Regularización. Normalización. Etcétera. Regularización. Etcétera. Etcétera. Así que. Bueno. Por lo menos. Por lo menos. Yo no soy una persona. Que está capacitada. Para hablar. En ese sentido. Pero sí sé que. El historial. De. Intervenciones. Que PETA suele hacer. Cuando se trata. En el tema. De los videojuegos. Usualmente. Son. A falta. De una mejor expresión. Es cagar fuera del texto. Tuvimos ya. Experiencias con Pokémon. La anterior a esta. Fue que están. Exigiéndole a Nintendo. Que tuvieran. Su mascota. De PETA. En Smash. Exigiendo. Sí. De nuevo. El shock value. Acá. Es exclusivamente. Hacer ruido. Hacerse. Notar. Entonces. No es la primera. Ni va a ser la última. Noticia. Que PETA. Va a poner. En los titulares. Porque dijeron. No sé. Mira. A mí. Siempre me va a parecer. Muy chistoso. Que PETA. En su momento. En la poquilla. De Starcraft 2. Estaba llevando. A defender. A los Serling. Para la gente. Que sepa. Para la gente. Que conozca. Algo de Starcraft 2. Decir que los Serling. Hay que proteger. Los derechos de los Serling. Es como literalmente. Decir. Que deberíamos dejar. Que nos maten. Porque. Si los matamos nosotros. Nosotros somos los malos. Bueno. Es una noticia extraña. Es una noticia extraña. Sobre todo. Porque. Hay varios juegos. De pelea. También. En la que hay. Animales. O personajes. Similares a animales. O sea. Me viene a la cabeza. No sé. Por Blood and Rort. También. El Tekken. Tiene un panda. Anda. Entonces. No es la primera vez. Que es como que hay animales. En juegos de pelea. También. Obviamente. Juegos de pelea. De otras entidades. Como Pokémon. Digimon. Etcétera. Entonces. Es como. Es una cosa. Un poco extraña. Pero bueno. Digamos que. Los juegos. Como el Far Cry 6. Son como. Son como. También. Son un poco conocidos. Por el valor de shock. Que tienen los juegos. Así que. Váyanos a ver. Mira. En mi opinión. Hay dos cosas que considero. Primero. Peta. Siendo Peta. Sí. No me extrañaría menos. Y. Segundo. Peta. Casi siempre se cuelga. De anuncio. O. Temática. O juegos. Que estén. Generando bastante ruido. Para meter. Su. Su agenda. Con lo cual. Podemos tener. Diversas opiniones. Al respecto. Pero como. Activismo. Por lo menos. Están bastante. Concentrados. En cómo están. Las tendencias. En videojuegos. Están bastante desacreditados. Yo creo que. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Sí. Desacreditados. No son fieles. Los representantes. Del equilibrio y del activismo. Por los derechos. De los animales. Claro. Claro. Así que. Bueno. Sí. En cuanto a mil noticias. Por lo menos. Eso sería. Por. Esta semanita. A lo mejor. La. Alguien más. Pato. ¿Quieres seguir tú? Si tienes que siga yo. Eh. Mira. Sigue tú. Porque tengo que buscar. La parte. De. De Twitch. Para. Complementar. La noticia. Ya. Yo relleno. No se preocupe. Yo soy malo a hablar. Entonces yo relleno. Oye. Hablando de cosas que dan pena. Pena. Y mucha tristeza. Las pérdidas. Que hemos tenido. Recientemente. Una de las cosas. Que aquejaba a la gente. Y que realmente. Soqueó. A la gente. Durante este año. Fue precisamente. Que. Youtube. Habló. De que. Finalmente. No se va a realizar más. La compilación anual. Que ellos realizaban. Sobre las. Sobre las. Las tendencias. Que se habían hecho. Virales. Durante el año. Conocida como. Youtube. Rewind. Yo sé que esto es una noticia. Que realmente. Entristece al mundo. Porque es una. Pérdida. Es decir. Que la gente. Se reunía todos los años. Y celebraba. Esto se viera realizándose. Más de 10 años. Casi 15 años ya. Si. Si. Si no quieres. Mejor digamos 10 años. Porque ya no me empiezan a no leer las rodillas. Pero ya. Desde hace mucho tiempo. Que Youtube. Realizaba esta actividad. Donde contactaba. Distintas personalidades. Que eran como. Reconocidas. Dentro del mundo de Youtube. Bajo la. Escusa de. Celebrar a la comunidad. Aunque. Lamentablemente. En los años recientes. Empezó a tener bastante. Una connotación. Bastante negativa. La gente empezó a alegar. Que. Bueno. Aparte de lo que han sido. Todos los escándalos. Que han habido. Como por ejemplo. Los problemas. Con el advertising. La monetización. El revenue. Etcétera. 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 El posicionamiento. De otras plataformas. Como Twitch. La gente. Realmente. Empezó a ver. Youtube. Rewind. Era menos. Sobre la comunidad. Y más. Simplemente. Como un. Aviso. Muy grande. Para decirle a todo el mundo. Wow. Miren. Estos son los productos. Que tenemos. Lo cual. Precisamente. Explotó. El año. 2019. Con el chiste. De lo que pasó. Con. ¿Cuánto se llama? Will Smith. Will Smith. Que en realidad. No tenía nada que ver. Con Youtube. Pero estaba ahí. Porque ellos tenían. Plata para pagarle. Para que estuviera ahí. Ese mismo año. Tuvimos problemas. Con el art revenue. Con los creadores de contenido. O sea. En el fondo. Todos sabemos que Youtube. No se caracteriza. Por ser un lugar. Que genere comunidades. De nada. Que es simplemente. Un lugar donde uno. No tiene que ir a leer. Nunca los comentarios. Entonces. El año pasado. 2020. Eventualmente. Youtube dijo. Este año. No lo vamos a hacer. Porque ha sido. Mucho. De hecho. Me equivoqué. 2018. Fue Will Smith. 2019. Dijeron. Esto fue un desastre. Porque es el uno de los videos. Más. Que tiene más dislikes. En la historia de Youtube. Sí. 2019. Fue una colección de clips. Que nadie vio. Que nadie se enteró. 2020. No pasó nada. Y este año. Finalmente. Dijeron. No más. Vamos a cambiar. Vamos a dejar que la comunidad haga sus propios clips. Una pérdida para absolutamente nadie. Y lamentarme. Lamentamos únicamente. Que ya no vamos a tener. Este monumento. A la vergüenza ajena. Que probablemente. Nadie va a extrañar. Lo que sí probablemente. Alguien va a extrañar mucho. O sea. No sé si extrañar. Pero lo que sí a alguien. Le va a extrañar. Es el hecho de que. Nuevamente. Nuevamente. En la secuela de noticias. Que nadie pidió. Documentos militares secretos. Nuevamente son filtrados. En los foros de War Thunder. Ahora. Digo. Nuevamente. Porque recién este año. Alrededor de julio. Se filtraron documentos secretos. De. Bueno. En realidad. Documentos secretos. En realidad. Estamos hablando de manuales. De usuarios. Que se lo entregan. A los. A los operadores. De los tanques. Y los distintos ejércitos. Lo que pasa. Es solo que. En julio. Esto fue. Una. Alguien que. Aparentemente. Era parte del ejército británico. Y ahora. Alguien del ejército. Francés. Que liberó documentos. Para. Ganar un argumento. Sobre. Qué tan rápido. Gira la torreta. De un tanque francés. Lo que. Claramente. Tuvo. Un efecto. Rápido. Por parte de la mediación. Que tuvo. Ir a borrar documentos. Ir a borrar. O poner una advertencia. Muy grande. Entendemos. Que son personas. Bastante. Fanáticas. Del juego. Que les gusta. Pero por favor. Dejen de filtrar. Documentos secretos. Porque ponen. En riesgo. En la vida. De mucha gente. Y. Hasta donde yo sé. Tampoco. Ni siquiera. Es la segunda vez. Es la tercera vez. Que esto pasa. Por cual. Ya habíamos hablado. Una vez de esto. Hablamos de esto. Como te decía. En julio pasó una vez. Ya había pasado antes de eso. Y esta es la tercera vez que pasa. Esta es la segunda vez en el año. El juego de Thunders. Se caracteriza. Por ser un juego. Bastante. Popular. Con un. Que está. Precisamente. Involucrada. En el tema del. Del ejército. La persona. Que aparentemente. Filtra estos documentos. Es. Un miembro de. De una brigada. De tanque. De un operador. De tanque. Entonces. Eh. No sé qué tipo. O sea. No hay que entrar en pánico. Tampoco. No es como que. Aparentemente. Estos documentos. Sean tan secretos. Porque igual también. No. No es. Muy difícil. Encontrar estos documentos. Solamente que. Existe. Como. En todos lados. Era. Explícita. Orden. De no. Hacer públicos. Estos documentos. Porque no es el tipo de documentos. Que la gente. Necesita ver. Como lo que pasa con los NDA. Blablabla. Blablabla. Eh. De todas maneras. Afortunadamente. No es el leak más grande. Que tuvimos esta semana. No. Y Pato va a hablar más tarde. Después de eso. Pero. Eh. Lo que si no fue un leak. Y fue. Una revelación bastante. Puedo decirlo. Otra. Otra. Mala noticia. Para la gente. De Pokémon. Es. Es una mala noticia. A. A aclarar algo. Porque de Pokémon Company. Esta semana también. Eh. En una entrevista con Kotaku. Dentro de muchas cosas. Que están haciendo. Para promocionar. El nacimiento de. Del próximo juego. Que no es el remake. Es el. Legends. El Pokémon Legends. Arceus. Este juego que es. Ha tenido bastante discusión. En los últimos meses. Con el. Con el contenido. Que han ido mostrando. Eh. Se aclaró. Que el juego no va a ser. Eh. De mundo abierto. Lo cual. Eh. Es una sorpresa. Bastante grande. Sí. Porque todo. Apuntaba. De que iba a ser. Mundo abierto. Eh. Todo apuntaba. De que íbamos a tener. Bastante libertad. Según lo que. Aparece en este artículo. En realidad. El plan. De. De Pokémon Company. Es. De que este juego. Sea más. Es. Parecido a lo que pasa. Hoy en día con. Eh. Monster Hunter. Y con juegos como Xenoblade. Donde hay áreas. Grandes. Interconectadas. Donde tú tienes. Cierta libertad. Para moverte. Pero todo. Te centra. En que tú. Vas a estas áreas. Confieses una misión. Y vuelves al pueblo. No hay una libertad. De moverte. Más allá de. De. De eso. Lo cual. De nuevo. Desató una. Un debate. Bastante interesante. En el cual. Dice. Que. Si no vas a ser un juego. Mundo abierto. Se agradece. Pero por otro lado. Eso implica que. No hay tantos recursos. Invertidos en el juego. Y no. El juego no va a ser tan demandante. Como si lo sería. Para un mundo abierto. Entonces. ¿Por qué se sigue viendo así? ¿Qué es lo que. Necesitan entregando? ¿Por qué se ve tan pelado? Que. Si. En noticias anteriores. Hemos hablado. Bastante. Bastante. Sobre que el juego se ve. Literalmente. Muy pelado. Incluso comparándolo. Con otros juegos de Switch. En este momento. Disponibles. En la consola. La calidad. O sea. Tenemos Skyrim. En Switch. En este momento. Y se ve. Mucho mejor. Hay un mucho mejor de. Una. Mucha mejor presentación. Entonces. Hay algo. Que nos estamos perdiendo aquí. Es. Lo que han estado mostrando hasta ahora. No es el producto final. Es lo que todo el mundo. Está esperando hasta ahora. Pero. El hecho de que este juego. No se ha presentado. Como un mundo abierto. De hecho. Creo que. En el último. En el Sword and Shield. Y en el DLC. El de la Tundra. Precisamente. Se maneja así. Hay áreas grandes. Donde tú te puedes mover. Con cierta libertad. Que interconectan. Cada uno de las locaciones. Dentro del juego. Pero nada más. Claro. No sé. Igual. Yo creo que. Es curioso. Que lo pensionen. Ahora. Y no hay. Desde un principio. Y eso a mí. Me dice. Hasta cierto punto. Que en el fondo. Tuvieron que escalar el juego. Para poder. Que. De nuevo. El juego. Era mundo abierto. Y lo presentaron. Como un juego de mundo abierto. Porque si no. Esperaron hasta ahora. Para mensurarlo. A ver. Yo. Yo creo que hay. Hay hartas cosas. Que tener en cuenta. Uno. Es que. Este no es un juego. De la. De la línea principal. De Pokémon. Y yo creo que. Que lo anunciaron. Lo anunciaron. En esa. En esa parada. Digamos. No sé si se entiende. Como en una parada. Esto. Esto es un experimento. Esto es algo nuevo. Que estamos probando. Con la saga. Ahora. Es verdad que. Mucha gente. Rápidamente. Hizo la comparación. Estética. Entre. Breath of the Wild. Y. Y este juego de Pokémon. El Arceus. Entonces. Por eso. Yo creo que la gente. Pensó inmediatamente. O como. Oh. Esto va a ser mundo abierto. Y la cuestión. Y bla bla bla. Pero. No sé. Es. Es. Ciertamente. Extraño. A mí. Me llama mucho la atención. De que en el artículo. Por lo menos. Que estamos mirando ahora. Se mencione tanto. Monster Hunter también. Porque no. No se veía. Por ningún lado. Como que esto fue. Estuviera inspirado. En Monster Hunter. Menos en el. En el. En el stories. Que aparentemente. Es como la guía de esto. ¿No? Ahora. Estamos viendo. Estoy viendo un screenshot. En el que se ve claramente. Que hay una influencia. Más de. De. Casi como de juego por turnos. Tipo Final Fantasy. Final Fantasy de Play 2. Digamos. Final Fantasy. Estilo. Digamos. Final Fantasy 10. Final Fantasy 2. Así que ya. 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 Es un sistema. Que ya diría yo. Que está un poco. Oxidado. También. Entonces. Es. Es un poco extraño. Sí. No sé. Hay como muchas cosas. Que me. Ahí. Felipe. Felipe. Gamer. Que nos está viendo. Muchas gracias. Dice. No lo alcanzamos para Mundo Abierto. Y después. Dijeron. Es que. Yo creo. Por eso te digo. Es como. Es raro. Que lo mencen ahora. Que. Si la gente. Si el juego. Realmente. Está dándole. Si el juego. O el material. Que ellos han mostrado hasta ahora. Le daba la impresión a la gente. De que esto iba a ser Mundo Abierto. Y la gente. De tener. La libertad. Para poder moverse. Por todos lados. Como un juego de Mundo Abierto. Porque no haberlo mencionado. Desde un principio. Sí. En una de esas. Se lo estuvieron. Barajando. Pero. Se dieron cuenta. Con las capacidades. De la consola. Y dado. De que. Con el lanzamiento. De la OLED. Que fue. Durante esta semana. Que pasó. No aumenta. Mucho la potencia. Por eso. Es que no aumenta la potencia. Sino que. Derechamente. El tema. De la pantalla. No podían cumplir. Con la expectativa. O se iban a guiar. Demasiado. Como que. Dieron pie atrás. A. A ese versionamiento. Del Mundo Abierto. Y dijeron. Hagámoslo. Con. Con escenas grandes. Pero. Es una posibilidad. No sé. Es interesante. Que estén tomando. Conceptos. De Monster Hunter Stories. Para desarrollar un juego. Pokémon. Va a entregarle. Porque de hecho. De hecho. Es al revés. Es al revés. El Monster Hunter Stories. Es como una copia de Pokémon. Entonces. Como que ahora. Se esté pasando al revés. Es como extraño también. O sea. Pokémon. O sea. Los juegos que tienen. Este tipo de. Como. Monsters de bolsillo. Ya existen. Hace bastante rato. Pokémon. Sí. Es como. El referente. Pero. Entre Digimon. Entre Monster Hunter. Y entre muchos otros más. Que también. Han seguido. Es interesante. De hecho. Yo creo que podríamos. Ver Monster Hunter Stories. En la Switch. Y compararlo. Y de nuevo. Ver. Que la presentación acá. Hay un problema. Yo creo que. Este es un juego que. Está tratando de hacer algo. O sea. Mejor dicho. Ellos trataron de hacer algo. No funcionó. Y ahora lo están escalando. A última hora. Porque realmente. No. No. No entiendo. No. No hace sentido. Aclarar esto. Ahora. Mira. Siendo sincero. Igual. Es mejor. La política. De aplicar. Ahora. Esa corrección. A que cuando ya se acerca. La fecha del lanzamiento. Oficial. ¿Cuándo sale esto? Sale el próximo año. En enero. En enero. El próximo año. Sí. En tapo. Pero queda mucho tiempo. No. Por eso te digo. No es como. El momento. Para hacer este tipo. De decisiones. Tan grande. Pero de nuevo. Yo sí. Yo sí. Creo que puede ir. Un poco por ahí. Por el tema de que. Quizás el juego. Captó más atención. De la que ellos esperaban. También. El hype. Está matando el juego también. Yo creo que puede ser. Por ahí también. Quizás lo que hicieron. Aclarar en su momento. Viendo las críticas. O escuchando. Los comentarios. Diciendo de. ¿Saben qué? Estoy mundo abierto. Como que dijeron. Eh. 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 Y quedaron ahí. Ya. Bueno. Al final nunca lo firmaron. Mira. En el fondo. De nuevo. Noticia en desarrollo. Vamos a ver qué pasa ahí. En los próximos meses. No. Si. Si este juego llega a recibir una. Un delay. A nadie le va a sorprender. Hmm. Pero. Yo creo que igual tampoco. No va a ser mal recibido. Si es que realmente. Está en un desarrollo. Está complicado. Si. Bueno. Felipe Gamer. Nos dice que igual. Para un mundo abierto. Daba poco tiempo. Considerando la fecha. Si. Totalmente. Es que. De nuevo. Este tipo de juego. No es como que se lleva desarrollando. Hace poco. Esto es un año. Si. Es un año. Años. Años. Este juego probablemente. Está desarrollado en paralelo. Con Sword and Shield. Entonces. Eh. No es. No es un tema. De que. Le faltará tiempo. Sino que esto ya. De nuevo. Es un problema de dirección. Puede ser. Eh. Y todo lo que hemos visto hasta ahora. Han sido. Cuestionables. Decisiones. Con respecto. A lo que pudo haber sido el juego. O sea. Si esto se hubiera anunciado. De un principio. Te das cuenta. Y yo. Y yo. Yo conozco bastantes ejemplos de juegos. Cachai. Que. 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 Si. Se rigen por esto de. De ver áreas abiertas. Interconectadas. Claro. Sí. De nuevo. Es un tema de presentación. Era. Era el modelo Monster Hunter. Digamos. Monster Hunter. Xenoblade. De nuevo. Hay muchos juegos. Entonces. El mismo factor. Si está online. También. Manejado un sistema parecido. Y de nuevo. Estoy comparándolo. Con un juego de drink. Y en un juego de drink. Eso ya se veía bien. Así que. Oye. Pero. No alargamos mucho con eso. Como siempre. Perdón. Sigamos. Sigamos. Sí. Oye. Antes de continuar. Saluditos a Cerca69. Muchas gracias por seguirnos. Aguante. Search. Buena onda. Sigamos entonces. Ya. Lo voy a hacer súper corto. Y va a ser lo posible. No editorializar. Esta semana. Sí. Esta semana. El 7 de octubre. Perdón. El 30 de septiembre. Falleció. A los 90 años. Koichi Sugiyama. Que es conocido. Por ser. El compositor. Y creador. De lo que es la banda sonora. Lo que mucha gente. Hasta cierto punto. Considera que es el himno. De los videojuegos. Que es la banda sonora. De Dragon Quest. Lo cual. Sí. Estoy de acuerdo. Hasta cierto punto. Lo cual es. Es lamentable. Que él haya fallecido. Es triste. Pero. Hay una segunda cara. De esta noticia. Que es. Que mucha gente. Salió. Literalmente a celebrar. Que Sugiyama. Haya fallecido. Porque. Con su fallecimiento. Mucha gente. Que no estaba. Tan. Cerca. De lo que es. La franquicia de Dragon Quest. Se enteró. De quien es. Precisamente. El compositor. De la banda sonora. Para mal. Para mal. Porque Sugiyama. Lamentablemente. Era una persona. Dentro. De lo que es. El mundo del juego. Una persona. Que está. Muy. Muy cercana. Era. Basicamente. Una activista. De. El ultranacionalismo. Japón. Era una persona. Que abiertamente. Se consideraba. Xenófoba. Misógena. Transfóbica. Lamentablemente. No era una persona. A la cual. La gente. Realmente. Le tenía. Mucho cariño. Menos. La gente. Que se declaraba. Fan. De. Dragon Quest. Ya que. Lamentablemente. Debido a. Que Sugiyama. Era un. Muy. Muy. Eh. ¿Cuál es la palabra que busco? Era muy. Receloso. De los derechos. De composición. Que él tiene. Sobre la música. Dragon Quest. Usualmente. Dañó. Las composiciones. Que existían. En juegos. Como por ejemplo. Dragon Quest 10 y 11. Donde. Según. Según. Cuenta la leyenda. El Blanc. Básicamente. Le pidió. A los. Compositores de esos juegos. Que usaran. Midis. Para que. La gente. Tuviera. Una experiencia. Menos grata. En los juegos. Y para poder escuchar. Las canciones reales. Y orquestadas. Tuviera que ir a sus conciertos. Y pagarle a él. Lo cual. No es algo. Muy lejano. De lo que hemos visto. En temas de desarrollo. De música. De juego. Hay otro ejemplo. Bastante conocido. En temas. De música. En Japón. En el mundo. De los JRPG. Pero. La información. Está ahí. Yo creo que. Como dije. Fue una buena instancia. Para que la gente. Supiera. Quién es esta persona. Y en base a eso. Se enterara. Quién es esta persona. Lo cual. Los comentarios. A partir de ahora. Son. Qué es lo que va a pasar. Con la música. De Dragon Quest. La gente. De su familia. Va a mantener los derechos. Va a seguir. Con las mismas imposiciones. Que hay. Y va a haber. Problemas. Por ejemplo. Con la localización de Dragon Quest. Precisamente de eso. Por eso. O va a haber. Un poco más de libertad. Para. De parte de. Square Enix. Para poder. Traer otros títulos. De Square Enix. O sea. De la franquicia. A occidente. Sí. Esta. Es otra. Es otra. Es otra de esas millones de noticias. Que enciende el debate. Separar al artista. De la obra. Sí. Es una de esas tantas. Instancias. En las que se abre esa conversación. Porque claro. Bueno. Hay un tema de. De lo. De lo. Importante. Que es. La obra del caballero. Digamos. Para lo que es la música de videojuego. Y lo que fue la música de videojuego. También en vivo. Aprovecho de hacer el paso. A dos revistas. También. Para que lo vean mañana. Porque. También hablamos bastante del tema. Ehm. Fue. 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 Fue realmente una persona importante. Para el desarrollo. De la. De la música de videojuego. En todo nivel. Así que. Sí. Es lamentable. Si ustedes buscan en la página de Wikipedia. De él. Sale. Darte información. De. De lo que serían. Digamos. Las polémicas. En las que estuvo involucrado. Así que. Yo creo que. Basta con que la gente se informe. Con que la gente busque. Y con la gente. Decida. Con esa información en la mano. Que es lo que viene el caballero. Hmm. Nada más que. Nada más que. Añadir. Sí. Bueno. Felipe Gamer nos comenta. Tenía talento para la música. Pero como persona. Es otro tema. Exacto. Ya. Totalmente. Hmm. Sigamos entonces. Creo que con eso. Abarcamos tus noticias. Metalus. Cierto. Por favor. Insisto. Continúa. Ya. Hoy. Hablando de decepciones. Twitch. No. Declaró. Declaró. Que el hackeo. Que recibieron la semana pasada. Y que comentamos. En el programa anterior. Se debió. A. Una entrada maliciosa. Por parte de. Usa Word de terceros. A través de un comunicado. Indicaban. De que están investigando. Todavía. El impacto. Que le generó. Esta filtración. Que recibieron. En el cual se. Se facilitó. Por decirlo menos. Todo el código fuente. De la aplicación. Y las herramientas. Que utilizaban. Dentro de la plataforma. De Twitch. En la que estamos. Recuerden que. Estamos saliendo. Twitch. Los días lunes. Y. Aparte de eso. Se está llevando. Una investigación. Para poder determinar. El daño total. Que recibieron. Pero. Indicaron. De que. Por ahora. No. No se ven. Las credenciales. De login. Comprometidas. Y tampoco. El tema. De las tarjetas de crédito. Porque eso lo maneja. Otro servicio. Aún así. El día. Jueves. A primera hora. Decidieron. Derechamente. Resetear. Todas las keys. De transmisión. En la cual. Todos. Tuvieron que. Volver. A reluviarse. Y. Conectar. Las plataformas. Y por lo mismo. Posiblemente. Desengan. Este problemita. De estar. Sincronizando. Nuevamente. Las cosas. Pero no haber sido. Mucho. Mucho impacto. Para los que. Solamente. Realizan. Transmisión. Y. Aparte de eso. El día. Viernes. Si mal. No me equivoco. Es. Mediante. Un tweet. Se declaró. Se informó. De que. La. Muchos. De los. De las cabeceras. De la. De los juegos. De Twitch. Fue reemplazado. Por la cara. De Jeff. Besos. Haciendo un pojo. Eh. Para que. Sí. Poco de esos. Ahí. A través del tweet. Se puede ver. De que. Juegos como. Back for Blood. Por ejemplo. Mostraban la cabecera. Que. Muchos no entendían. Y. Se ve. Eh. El rostro de Jeff. Besos. Eh. Y según. Eh. Actualización. De la noticia. Eh. Esto fue. Debido a que las. El. CDN. El. El que maneja. El contenido. Que se accede. A diversa. A diversos sitios. Al cual. Donde. Se. Se cachea. La. La imágenes. Videos. Etcétera. Y para. Poder. Accesse. El acceso. Más rápido. Eh. A los usuarios. Eh. Estuvo comprometida. Y. Eh. Reemplazaron las imágenes. Que habían. Por esta. Imagen. De Jeff. Besos. Por lo cual. Eh. Esta teleserie. No. No. Acaba. Fue. Bastante. Entretenido. En todo caso. El día viernes. Estar viendo. Qué es lo que estaba ocurriendo. Y la gente. No entendía. Sí. En fin. Bueno. Y. El impacto. Que puede tener esto. Que. Muchos no saben. Podría. Significar. Que existan. Plataformas alternativas. Twitch. O. Que. Eh. Ante cualquier situación. Que recurran. Alguna vulnerabilidad. La aprovechen. Entonces. Por eso. Están todavía. Midiendo. Qué es lo que puede ser. Y Twitch. Había aclarado. De que. Ellos tienen. Software de seguridad. Pero. Como que. No resultó. Mucho. Que digamos. Oye. Hay. Dos comentarios. Extras. Sobre esta noticia. Que me gustaría hacer. Uno. Es que. Como se filtraron. Se filtraron también. Y lo mencionamos. La semana pasada. El. Cuánto ganan. Muchos de streamers. Sí. Digamos. El. El. Cuánto. Cuánto reciben monetariamente. Por streamear. Creo que era. Como un acumulado. De varios años. En todo caso. El número que había aparecido. Era un acumulado. Y son sin impuestos. Y solamente. Sin impuestos. Y solamente se deben. A cierta. Ingreso. Que recibes. A través de Twitch. Si. Y no. No sé. Cuánto. Cuánto era exactamente. Porque ahora. Se me pierde el número. Pero no era mucha gente. Eran alrededor de. No me acuerdo. Si eran 600 o 2.000 personas. Que eran las que efectivamente. Ganaban. Más. Del sueldo mínimo. De Estados Unidos. Eso también estuvo. Dentro de las estadísticas. Que se sacaron. A raíz de esta filtración. ¿No? Uno piensa que igual. Es poca gente. Pero. O sea. Poca plata. Digamos. Pero mucha de esa gente. Además. Tiene otras fuentes de ingresos. ¿No? Digamos. Se vuelven populares. Y se abren empresas. Tienen merchandising. Tienen otros tipos de ingresos. Otros tipos de donaciones. Entonces. Igual. Es un poco engañosa. Esa. Estadística. Sí. Y adicionalmente. Mucha gente. A raíz de. Bueno. Lo que salía. Que ganaban. No sé. Los streamers más conocidos. Qué sé yo. Ibai. Entre ellos. Mucha gente salió a decir. Oye. Quiero dejar la universidad. ¿Dónde tú? Para convertirme en streamer. Porque claramente. Que hay plata. Y tuvo que salir mucha gente. Entre ellos. El mismo Ibai. A decir. Por favor. No hagan eso. Por favor. Sigan sus estudios. Por favor. Sigan yendo a la universidad. Sigan yendo al colegio. Esto es. Digamos. Traten esto como hobby. Trátenlo como algo aparte. Si les resulta. Bacán. Súper. Pero no pongan todos los huevos. En una misma canasta. Básicamente. Que es lo que. Exacto. Uno siempre dice. Con respecto a estas cosas. ¿No? Sí. Recuerden que. La idea. Es que tengan un ingreso principal. Ojalá. Siendo profesional. Si les resulta. Cualquiera de estos intermedios. Que hay. Genial. Pero consiguieron siempre. Terminar sus estudios. Recuerden que. En la criptomoneda. Es lo mismo. Mira. Si hay. Me mandaron ahora. Cuánta plata. Está haciendo la gente. O sea. Hay dos malas noticias. Y una. Se agarra muy tarde. Y dos. Esas informaciones. Es pública. Sí. Los subs. Cuántos subs. Tiene cualquier persona. Siempre son públicos. Y no es muy difícil. Hacer una matemática. ¿Cachai? Claro. Entonces. Solamente vino a confirmar. Las fórmulas que habían. Para las consideraciones. Del cálculo. Y ni eso. Porque de hecho. Hay varios artículos. Hubieron dos listas. La primera. Salió muy al azar. Y después. Alguien dijo. Oye. Esos números. Estaban un poquito pasados. Porque. Alguien haciendo dos millones de dólares. En dos años. Y después. Todo el mundo empezó a armar una. De hecho. Lo que. Una de las. Esquidíticas que surgió de nuevo. De nuevo. Oye. ¿Dónde está la plata de las chicas que hacían las. Las calientes. Y todas esas cosas. Pero. Eso fue hace un mes. Te das cuenta. Eso fue. Este año. No alcanza a ser del 2019. No. Aparte de que. Aparte de eso. Igual. Por lo menos. Dentro del. Todo el listado que salió. Ni siquiera salía el 10%. De. De los usuarios que eran mujeres. Sino que son. Mucho menos. Creo que tienen como un 1%. Por lo mismo. Una de las. Una de las chicas que. Hace poco se le noticia. Que. Que Amoram. Que es como. La streamer. Más conocida. Que tiene Twitch. Volvió a ser baneada de Twitch. Porque de nuevo se metió un forro. Porque en el fondo de ella se mete. La desbanean. Pasa cuánto. Cinco o seis meses. Y después la tienen que volver a bañar. Porque los. Los reclamos es que está mostrando mucha. Piel. Bla 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 bla. Pero. Ella. Gana todo su ingreso a través de donación. Claro. Y no solamente a través de Twitch. Esto cuenta los subs nomás. Estas cuestiones cuestan los subs nomás. ¿No? Solo los subs. Y los ingresos que son. A través de la plataforma. Como Streamlabs. Como los. Como los. Beats. Etcétera. Entonces. El anuncio publicitario. Etcétera. El anuncio. El partnership. Etcétera. Entonces. De nuevo. Yo creo que. La poca cantidad de gente. Que conozco esta lista. Que a mí me mandaron la lista por interno. Y conozco a Ibai. A Auronplay. A Tyler. Y para contar. Por eso mismo. Te das cuenta. La semana pasada. Era que nosotros mencionábamos. Que. Solo seis mil. De todos los. De todo ese ranking. Solo seis mil. Los primeros seis mil. Son los que hacen un sueldo. Arriba del sueldo mínimo. Claro. Eso mismo. Y de esos seis mil. Solamente el diez por ciento. Hacían una. Una cantidad. Al lograr hacer una cantidad. Arriba de las cuatro cifras. Claro. Te das cuenta. Entonces. De nuevo. No es porque tú veas. Una persona haciendo. Treinta mil dólares. En donaciones. Significa que. Oh. Debería meterme. A hacer stream de Twitch. No. Yo creo que llegaste tarde. Oye. El mejor ejemplo de eso. Es cuando YouTube. Ser YouTuber. Era. Era. Algo. ¿Se acuerdan? Y sí. Porque ser YouTuber. Mucha gente dijo. Wow. Los YouTubers. Ganan mucho dinero. Debería ser YouTuber. Es como. Bueno. Si estáis considerando eso. Ya estáis como cuatro años. Muy tarde. Por haber empezado. Sobre todo. Con las tajadas. Que ha aplicado YouTube. En todos estos años. Lo que estábamos hablando. Recién. Con el YouTube Rewind. Así que. No. No es. No es conveniente. Ahora. Pero si quieres hacerlo. Adelante. Es que. Por eso. Al final. Es la misma historia de la vida. Que es. Podemos escuchar. Los. 100 casos de éxito. Pero no escuchamos. Millón de fracasos. Que hubo otra. Claro. Exacto. Un streamer ganando 10 mil dólares. Implica que hay 10 mil streamers. Ganando un dólar. Sí. En fin. Sí. Igual. Twitch. Twitch es un lugar peligroso. Sigamos entonces. No este. No este canal de Twitch. Otro. Otro canal de Twitch. Son más peligrosos. Pero no este. Nada. Oye. Justamente. Antes mencionamos. Noticias de Xbox. Pero también. Hay otra noticia. Que estuvo rondando. En el cual. Debido a la celebración. De los 20 años. De la Xbox. Es que. Va a estar lanzando. Periféricos. De aniversario. Dentro de los cuales. Se encuentra. Un control. Y se encuentran. Los audífonos. Que tienen su edición. Transparente. Dentro del comunicado. Indicaron. De que. Estos van a estar disponibles. Obviamente. En conmemoración. Hay unos videitos. Por ahí. Que los cuales. Mostran los productos. Y esperan. Ir lanzando. Más sorpresas. Durante. Este año. Obviamente. Uno de los más importantes. Es que. Va a estar disponible. La consola temática. De. Halo. También. En conmemoración. De. De los 20 años. Y va a ser una edición. Especial. Que va a estar disponible. En Chile. También. Se va a encontrar disponible. Y. Por lo menos. En algunas tiendas. Se iniciaron. Las preventas. Pero. Sin fecha. Oficial. Si mal no me equivoco. Están bastante bonitos. En todo caso. Los controles transparentes. Siempre. Son bastante llamativos. Tener. Ese tipo de. Periféricos. Pero. Es una estética. Que. No me molestaría. Que volviera. Sí. Pero aún así. Los fanáticos. También se entiende. Que podrían dar. Un poquito más. Ahí. Así que. Está. Mimas disyuntivas. De siempre. Oye. Son 20 años. Un poco más. Pero bueno. Siguiendo con. Las noticias. Hay una estadística. Que se publicó. Mediante. Un informe. Y lo cual. Podemos ver. Un tweet al respecto. En el cual. Te. Salió. De por parte. De información. De Game Pulse. De que. Hubieron. 20. O sea. Hubieron lanzamientos. De este año. Superiores. A la del año pasado. Y. Por un margen. Bastante grande. En Switch. Llegaron. A lanzarse. Hasta el momento. Cuando se cerró. Esta edición. Eh. Comparado. Con 1152. De lo que fue. El 2020. Por lo cual. Hubo un incremento. Un 34% de los juegos. En PC4. Y PC5. También hubo un incremento. Un 66% de los juegos. Que fueron lanzados. Durante el año. Eh. Y por parte. De Fox One. Y Xbox Series. Eh. También. Su. El margen subió. En un 61%. Por lo cual. Eh. Se puede decirte. Que. Este año. Hay muchos más juegos. Que el año pasado. En el sentido de. Del margen. Que. Que se estuvieron lanzando. Y. Por lo menos. Este. Este margen. Se vio. Bastante. Condicionado. Yo creo. Que por el tema. De la pandemia. En lo cual. Muchos juegos. Fueron postergados. Para su lanzamiento. Para este 2021. Y también. Hay juegos. Que se fueron postergados. Para el siguiente año. Así que. Podría haber sido. Este margen. Aún mayor. Mmm. Pero de nuevo. Como. Menciono en el comentario. Es como. Es cierto que. No hay. No es un tema. De que hayan. Pocos juegos. Sino que probablemente. El mercado. Ha expandido tanto. Que. Aún así. No hay. Suficiente abasto. Para los nichos. Que. Al haber crecido. Tanto el mercado. Y la. La base de consumidores. Los nichos. No necesariamente. Se han. Se han visto. Representado. O sea. Claro. Por ejemplo. Los juegos de pelea. Que existen en este mercado. En este momento. En el mercado. No son tantos. Mmm. No. Pero por ejemplo. Si tú piensas. En juegos de FPS. Hay muchísimos. Juegos de aventura. Muchísimos. RPGs. Muchísimos. Incluso. Yo creo que el mismo mercado casual. Que. Con lo saturadísimo. Que está. Tampoco. Necesariamente. Están. Representados. De forma. En que tú. Puedes decir. Pucha. Soy una persona. Que nunca ha jugado un juego. Y quiero empezar a jugar. ¿Qué puedo jugar? Lo sé. Star Revali. ¿Te das cuenta? Entonces. Como. Mmm. No sé. Realmente. Que tanto refleja. El hecho. Que haya más juegos. Eh. Disponibles. Este año. O el año anterior. Que era. Me perdí. Este año. Este año. Este año se han lanzado más juegos. Que el año anterior. Pero yo creo que con eso. No necesariamente. Implica que hemos tenido mejores juegos. Tampoco. Claro. No. Totalmente. Es la típica disyuntiva. Que uno dice. Lo de antes fue mejor. Calidad. Cantidad. Y calidad versus cantidad. Pero aún así. Eh. Igual. Eh. Esto viene. De la mano. A demostrar. De que. Tenemos. Ya una vida. De juegos. En los cuales. Muchas de ellas. No vamos a jugar. Nunca. Más de. Más de una. Más de una. Que nos van a faltar. Sí. Así que. No se sientan decepcionados. O ansiosos. Si es que. Tuvieron algún juego. Que querían jugar. Y no pudieron jugar. O no le llamó la atención. Porque. El mercado. Es demasiado. 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 Sí. Esa es la moraleja. Se puede decir que. Hay un juego en particular. Para ti. Y que se va a detener. Actualmente. Existe ese universo. Eventualmente. Vas a caer en esos. Oye. Bueno. Igual. Con el mercado. Siendo tan grande. Y tan vasto. Eventualmente. Sin querer. Te vas a dar cuenta. Que. Oye. Este juego. Me gusta mucho. Guau. Me lo di vuelta. Ojalá hayan más juegos. No hay más. El desayador. Quebró. Lo cierto. Y gasté cuatro años tarde. Claro. Y todo porque lo capturaste. En un descuento. El 90% en Steam. Pajira. ¿Cuánta gente le pasó eso. Con no más cae? Oh. Oh. Qué pena. Pero bueno. Igual bastante interesante. La nota. Hablando de notitas. Interesantes. Los creadores de. Genshin Impact. No voy a decir el nombre. Por eso lo estoy denunciando. De esta forma. No. Lo tenemos baneado. Anunciaron de por sí. Ya una beta cerrada. De su próximo juego. Que se llama Honkai Star Rail. Y que es una mezcla. Entre ciencia ficción. Y Steam Park. Obviamente. Es que ellos. Sí. Ellos ya vienen. Desarrollando. Este. Estos tipos de juegos. Que son como gacha. Temático. Y demases. Y obviamente. Genshin Impact. Le significó. Una ganancia. Exhibitante. Para poder invertir. Un poquito más. En desarrollos. Paralelos. Y. Muchos de los personajes. Ya se ven. Que son. Del mismo universo. De Honkai. Así que. Esperan. Ya tener. Próximamente. Más anuncios. Con respecto. Al lanzamiento del juego. Esta beta cerrada. Tampoco anunciaron. Fecha. De cuando va a estar disponible. Solamente. De que ya se encuentra. Disponible. En el sitio. El formulario. Para poder. Registrarse. Y. Saberse que. Puede ser el afortunado. Ganador del acceso. Maravilloso. No. No. Me mencionó el nombre. Si. Se ve bastante bonito. El título. Y. Se nota mucho. De que aprendieron. Con. Con Genshin Impact. Pero. Por lo menos. Espero. De que. El juego. Este disponible. Tanto en PC. Como en dispositivos móviles. Porque su mercado. Sigue siendo. Dispositivos móviles. Sí. Siguiendo. Entonces. Hablando. De celebraciones. Eh. Es. Confiem. Esta. Popular. Plataforma de emulación. Que le puede jugar. Sí. Popular. Entre comillas. Popular. Ya. No. Pero. Pero. Sí. Sí. Una de las más reconocidas. Cuando hablamos. De juego. Por ejemplo. Monkey Island. Juegos de papá. Juegos de papá. Juegos de papá. Sí. Cumple. Veinte. Años. Espera. Es que un PM. Espera. Tiene lo mismo. Es tan vieja como Xbox. Sí. Es tan vieja como Xbox. ¿Qué? Script Creation Utility for Maniac Mansion Virtual Machine. Celebra 20 años. Porque fue lanzado en octubre 2001. Y obviamente. Sí. Obviamente la intención era que este juego solamente pudiera correr Monkey Island 2. Pero dada la popularidad empezaron a agregar compatibilidades con otros juegos de títulos. Que se habían perdido en el tiempo. Y actualmente debido a la celebración lanzaron una actualización. La 2.5.0. Que incluye varias mejoras. Y la integración de varios juegos donde se pueden jugar títulos como Crusader No Remorse, Mistress Exile, Private Eye, Transylvania, Red Comrades 1 y 2, Little Big Adventure, entre otros. Y Green Fandango también. El Green Fandango creo que es... Bueno, los Red Comrades más o menos. Pero los más conocidos probablemente sean el Green Fandango y el Monkey Island. Sí. Así que para la gente que utiliza Skumbi M, felicidades por su mintado aniversario. Nice. Hablando de papitos llorones. Apple mandó un recurso de protección para postergar la implementación de pago de terceros a la corte. Debido a que esto, con el juicio de Epic, debía haberse implementado a contar de 9 de diciembre. Mandaron una apelación, lo cual indican de que podrían no tener los tiempos implementados y por lo mismo pidieron una postergación. Ante lo cual, muchos están sospechando de que esto podría significar de que podría estar indefinidamente postergada la implementación. Recordemos de que el caso se dio porque Epic demandó a Apple por haberlo quitado a Fortnite. Lo cual después se sumió a un juicio bastante ranteado. No se podría considerar menos. De lo cual se filtraron varios aspectos por parte de Apple y por parte de Epic. Y durante el mes de julio se llevó finalmente a su finalización. En lo cual ambos perdieron. En el sentido de que Apple sí o sí tiene que implementar portales de pago de terceros. No de su plataforma. Con lo cual le quitaba un 15 a un 30% de la tajada. Y por parte de Epic no puede volver a la plataforma de Apple. Claro. Se están tratando de salvar con lo que puede no. Claro. Al equipo de abogados haciendo este tipo de movidas como para salvarse. Apple paga millones para salvarse. A medida. Así arrastra. Veamos cómo resulta porque todavía no han dicho nada del resultado de esa apelación. Y hablando de apelaciones. Xbox está evaluando la posibilidad de hacer que sus consolas sean más fáciles de reparar. Lo debió a un grupo de investigación. Lo cual descubrieron de que hay políticas de Microsoft. De las cuales no son muy fáciles de poder reparar una consola. Y por lo mismo para ir aclarando un poco el tema y decirles que sí están de acuerdo con esta política. Es que declararon públicamente de que a raíz de que quieren ser carbón negativo. Quieren dejar una huella carbón negativa de aquí al 2030. Es que van a ver la posibilidad de que las consolas de las series X y S. tengan mayor facilidad para poderse reparar en caso de algún problema. Y no solamente eso sino que también algunos dispositivos de hardware de Microsoft. Por ejemplo los Surface. Esperan tener implementado alguna estrategia a contar del próximo año. Y contar los materiales ya a finalizar el periodo del 2022. Aquí yo creo que hay una lectura digamos por debajo. Que tiene que ver que ahora como las consolas son computadores básicamente. Yo creo que si son... Yo creo que las están haciendo complicadas a propósito. Porque así son más difíciles de modificar también. Y si las vuelven más fáciles de arreglar o de manipular digamos. Van a ser más fáciles de modificar también. La gente va a poder jugar juegos pirateados. Que se yo. Van a poder instalar discos duros con juegos. Que se yo. Ese tipo de cosas. No sé. Se me ocurre. Sí. Hay discusiones bastante interesantes de lo que podría resultar. Pero sí la que podría tener un impacto más inmediato. Es que quizás agreguen la posibilidad de incorporar un disco duro más grande. Y no comprar estas versiones caras. Claro. Que están disponibles. Exactamente. También. Entonces igual podría tener ese tipo de lectura. Que para los modders resulta bastante interesante. Y finalmente. De dentro de las noticias que nadie esperaba y nadie quería. Epic. Debido a los ingresos que le ha generado Fortnite. Estaría barajando la posibilidad de realizar una película del juego. Así como diciendo ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y viendo que si Mario puede ¿por qué ellos no? Están barajando ese tipo de posibilidad de estrenar una película que esté basada en el universo de Fortnite. Mira. Acabo de ver. No hace mucho. La película de Free Guy. Fue mala. Me hubiera preferido no haberla visto. Bueno. Aparentemente a mucha gente le gustó. Es respetable. Pero. Una película de Fortnite. Yo creo que. Ya llegó tarde. Es como que quisieron hacer una película de Fall Guys. Como que ya. No sé. No sé. Es como. Es como que me pasa lo mismo cuando hicieron la película de. De Angry Birds. Es como que no sé. Como que no. ¿Para qué? O sea. Vea. Entendamos algo. Fortnite tiene un lore. Es un sentimiento amplio. Como para poder llenar varias películas. Pero. La audiencia. La gente realmente está pidiendo una película de Fortnite. Yo creo que no. Una serie. Quizá. Hay cómics de Fortnite. Pero no. Creo que realmente. Estamos en una situación donde. El mundo. Se merezca una película de Fortnite. Mira. Si hablamos de serie. Por lo menos. Podríamos ver. Como resulta. La parte de Riot Games. Que está. Lanzando una serie. En Netflix. Ahí quizás. Como expandiendo el universo. Y explicando un poco la temática. Podría ser algo interesante. Pero así como decir. Oye. Estoy ansioso por una película de. De Epic. De Fortnite. Porque están. Mis personajes favoritos. Y como. Y. Y ese también. No sé. Yo creo que Fortnite. Ya está. Ya está en un punto. Donde ya es nicho. Ah. Por mucho que la gente. No le guste. Sí hermano. Es que Fortnite ya es nicho. Incluso acá en Sudamérica. Lo que pasa. Juega no es Fortnite. Es Free Fire. ¿Cachai? Entonces. Y la gente. Y la internet. Activamente. Odia a Fortnite. A pesar de que lo juegan. ¿Cachai? Entonces. Es como la mostaza. ¿Cachai? Entonces. No es un tema. No es un tema. De que la gente. Realmente. Quiera una película de Fortnite. Es más bien. Como que Epic. Quiera hacer una película de Fortnite. Porque. Se suma. A su catálogo. De proyecto multimedia. Que abarca. Todos los medios. ¡Guau! Sí. Hay dos cosas. Hay dos cosas. Que me parecen interesantes. O que me parecerían interesantes. Uno. Es el factor medio. Medio. Digamos. ¿Cómo decirlo? ¿Colaborativo? ¿Qué tiene el Fortnite? No. En el sentido de que hay muchos personajes. Prestados de otras cuestiones. Y que es parte de la gracia del Fortnite. También digamos que todos los personajes de Marvel. Y ni siquiera. Ni siquiera eso. También están los cantantes. Tu Ariana Grande. Están los otros raperos. Que no conozco ninguno. Pero. Ponele. Hermano. Es un solo tema de plata. Sí. No. Eso. Y si Lego pudo. Y si Space Jam 2 pudo. Epic puede. Y si Nintendo puede. Y si Nintendo puede. Epic puede. Entonces. Me parece. Me parece interesante por ahí. Primero. Y segundo. Claro. De hecho en el artículo ahí decía. Que podría ser como una cosa media. Rayplayer 1. Y la cuestión. Y segundo. Claramente. Como todas las cosas que tienen que ver con este tipo de. De. Digamos. De franquicias. Por decirlo de alguna forma. Estoy seguro de que es una estrategia. Va a vender juguete. Los juguetes de Fortnite. Yo creo que venden mucho. Todo lo que es Fortnite. Figuritas. Monos. Estas mismas cuestiones. De lo. De. De las piñatas. Del Fortnite. Todas esas. Todas esas cuestiones. Venden mucho. Yo creo que la película. Es una excusa. Para vender. Más. De eso. Y posiblemente. Salgan. Funkos. Relacionados. Y ahí estaremos. Viendo. Cómo se venden esos Funkos. O sea. De nuevo. En fin. Fortnite. Es un nicho. Dentro de un mercado. Que un nicho puede ser. Cuánto. Un millón de personas. Acá. En esta ciudad. Sí. Pero. No sé. Mira. Yo. Ahí. Decirte que. Es una decisión. Meramente corporativa. Para. Expandir. La posibilidad. De que la gente. Que no conozca Fortnite. Sería muy raro. Conozca Fortnite. Por las razones equivocadas. Y ahí. Se puedan interesar. Un poco en el juego. Y si resulta. Por lo menos. Abrieron un nicho secundario. Mira. Yo te voy a decir una pura cosa. Es una película de Fortnite. Yo puedo imaginarme. Al papá. En el día de visita. Llevando al cabrón chico. Cansado. Un domingo por la mañana. Teniendo que ir a ver la. Película doblada. Porque su pila no se puede. ¿Cachai? Y después de verlo. Después tiene que llevarlo al McDonald's. A conseguir los juguetes de Fortnite. Y después lo tiene que llevar al multitiepro. No y tienen que participar. Sí. Pero tienen que participar. Haciendo el TikTok. Si no. No vale la pena. El TikTok Challenge. Es de la película. Mira. Pato. Yo lo estaba tratando. De ser lo más amagable posible. Realmente tenía un interés. Y no hacerlo aún peor. Está bien. No. Sí. En el fondo. Tenía razón. Mira. En el fondo. Una película Fortnite. Como yo decía. Una película Fortnite. Va a un nicho. Yo no te conozco. Yo no. Yo no te puedo decir. Que haya gente realmente. Expectantes de que haya una película Fortnite. Porque incluso la gente que juega Fortnite. No están ahí con el lore de Fortnite. A pesar de que está ahí. Así que. Es como. Es como que me dijeran. Que viene una película de Overwatch. Y es como. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué ha sido esto? Por eso. Está dentro de las noticias. Que. Nadie. Nadie lo esperaba. Ni nadie lo quería. Pero. La gente lo quería. Sí. Bueno. Oye. Quería. Quería meter una noticia. Rapidita. Antes de terminar. Que creo que no lo mencionamos. Que fue que el viernes salió el Metroid Dread. Sí. Así que. Sí. Parece que ha tenido harto éxito. Y bueno. Entre otras cosas. Parece que Nintendo le ha dado como caja al marketing. También. Mucha gente está diciendo que vivimos en un mundo muy raro. Porque le estaban dando más marketing a Metroid. Que a Animal Crossing. Y a otra franquicia. Así que. Voy a saber uno. Yo todavía no lo he jugado. No lo he visto. En otras noticias de. Ya vi. Ya. Ya. Esto se ha terminado el primer día. Hoy. Pero es interesante ver que. También habían artículos diciendo que. Metroid Dread. Corría. Sorpresivamente. Muy bien. En los emuladores de Switch. Así que. Sí. Se filtró antes de tiempo. Aparte. Aparte. La gente está con ataque de bárico. Tratando de no meterse en internet. Para no verte. Bueno. Sí. Ahí. Tengan cuidado. Si es que están interesados en el juego. Yo igual espero. Adquirirlo. Pero no pronto. Digamos de aquí a Navidad. Pero yo bajo un poquito. Sí. Por lo menos. En otras noticias. Que no estaban dentro del tistero. Es que. Hace poco. Salió New World. Este MMO de Amazon. Y en su momento. Dijimos. De que. Estaban siendo afectados. Ciertos. Modelo. Tarjeta. Gráfica. Bueno. Se lanzó el juego. Y se dieron cuenta de que. Había más tarjetas gráficas. Que se estaban quemando. Ante esto. Amazon. Salió respondiendo. Hablen con sus fabricantes. Ellos tienen el problema. No nosotros. Chucha. Así que. Tercerizando el problema. Claro. Digamos de que. No. No esperábamos de que. Esta situación mejorara. Y. Se cumplió. No teníamos nada que decir al respecto. Así que ahí. Están trabajando de todas formas. En posibles parches. Que. Puedan arreglar. El problema. Pero. Cuidado con sus tarjetas gráficas. De alto rendimiento. Sé que van a jugar el New World. Así que. Eso chicos. Muy bien. Con esto. Cerramos. Esta edición. De. Do Revit. Eso va a ser mañana. No. De la Cuadrifuerza. Mañana. Que están ahí. De la Cuadrifuerza. Mañana. Se viene el estreno. De Do Revit. En nuestro canal de YouTube. Ya se encuentra disponible. El video. Con el trailer. Y ahí pueden ver. Cómo va a ser. El nuevo layout. Una preview. De cómo va a estar. El estreno. Se va a realizar. A las 7 y media. Y este capítulo. De la Cuadrifuerza. Se va a estar subiendo. Si no dentro de la mañana. Va a ser después del estreno. Para que ahí. La gente que nos quiera ver. A través de YouTube. Y se haya perdido las noticias. Se pongan al día. Con nuestro ranteo. Muchas gracias. A todos los que nos vieron. A través de Twitch. Recuerden que la Cuadrifuerza. Está saliendo. Los días lunes. A las 7 y media. Y en YouTube. Lo estamos tratando de publicar. Al día siguiente. Para que esté ahí. Revisando las noticias. Si te perdiste. Algunas de las noticias. También. Pueden revisar. Los de la semana anterior. Donde estuvimos comentando. Algunas cositas. Que ocurrieron. Sobre todo. Con lo de Twitch. Por si te perdiste un poquito. Del contexto al respecto. Y. Recuerden que pueden visitar. Nuestras redes sociales. En Paua.cl. Y pueden encontrarnos. Como Paua.cl. O Paua.cl. En las redes sociales. En Facebook. En Instagram. En Twitter. En YouTube. En Twitch. Chicos. Sus redes. Arroba. Delegan. En todos lados. Y. Arroba. Metaro.px. En todos lados. Y con esto. Cerramos esta edición. Nos estamos viendo. En la próxima semana. Ojalá. Dentro de la próxima semana. Contar con. El especial que tenemos. Con respecto a la situación. De Blizzard. Que. La conversación fue. Bastante buena. Salieron varias aristas. Sí. Y que. Puede dar pie. A futuras conversaciones. Así que. Eso chicos. Un datito corto. Antes de despedirnos. Mañana. Mañana. Día 12. Mañana. Miércoles 12. No. Martes 12. Se celebra. El día del portafolio. Si ustedes son creativos. Y están en búsqueda de trabajo. No olviden. Ir a sus redes sociales favoritas. Hashtag. Portafolio Dai. Y publiquen su trabajo. Y avisando. Que ellos que están buscando. Y que es lo que les gustaría participar. Hay una buena chance. De que puedan conseguir. Algún trabajo. O en el peor del escenario. Una buena comisión. Así que. Eso. Esto. ¿En cualquier plataforma? Principalmente. Twitter. ¿Twitter? Principalmente. Pero probablemente. Facebook. Y en otras plataformas. También. Que se prestan. Para que. Hacer estas cosas. De. De. Redes sociales. Vale. Bueno. Ahí tienen el datito. Entonces. Si son artistas. Y desean. Tener alguna oportunidad. Participen. En el portafolio de ahí. Ahí. Muchas gracias. Metaru. Por ese datito. Es gratis. Vale. Es gratis. Aprovechen. Eso chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Chau chau. Chau chau. 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 Chau.